Amigos, pues queremos decirles, vamos a continuar rápidamente y queremos decirles rápidamente que hoy hemos generado esta transmisión de las cumbias de Monterrey y de manera muy breve vamos a decirles por qué, por qué se llaman las cumbias de Monterrey de viva voz del señor Robin Revilla, como todos saben, él fue el que nos trajo este movimiento de cumbias resulta, nos platicó la anécdota, de manera breve la vamos a contar resulta que el señor Robin Revilla se fue para Oaxaca, andaba en Oaxaca, iba para Oaxaca iba para Oaxaca, se iba de Ray, iba con una persona, iba a buscar precisamente a una chica, andaba de enamorado mi compadre Robin Revilla esa fue la anécdota y resulta que pues iban con recursos limitados iban con recursos limitados y a la hora de regresarse pues tenían que regresar a Puebla él finalmente no encontró a la chica esta allá en Oaxaca y tenían que regresarse entonces pidieron empezar Ray, Ray y nadie los quería levantar entonces alguien los levantó, alguien les dio un Ray, venían en un carro, en una camioneta venían él y su acompañante y naturalmente pues la persona que venía en la camioneta venía oyendo un cassette esto que le estoy contando fue a finales del año 88, perdón entonces esta persona venía escuchando los temas que bueno pues venían escuchando ahí Liberación, Tropical Florida, etcétera, etcétera, la corriente que generó este movimiento entonces el señor Robin Revilla le dice que le preste esa cinta el señor no se la quiere vender, se le dice que se la venda y después bueno pues él venía insiste, insiste y le dijo que aunque sea se la prestara entonces le prestó la cinta a Robin Revilla Robin Revilla con toda la visión de la música que siempre ha tenido pues checa, checa a los artistas que son, checa a la marca era una cinta de discos DISA, discos DISA de Monterrey él llega a Puebla, él llega a Puebla automáticamente pues busca patrocinio lo encuentra allá en la famosa disquera de la 3 Norte entre la 10 y la 12, todos la gente que sabe, sabe de lo que le hablo y se van a traer las cumbias de Monterrey llegan allá a discos, allá a Monterrey cuál es la sorpresa que pues toda esa música que él va buscando ya era música pasada, ya era música por decir de alguna manera obsoleta allá en Monterrey, empieza a traer la música para Puebla y resulta que aquí es un boom las cumbias de Monterrey a grandes rasgos esa es la anécdota o sea que el punto central es que fue por accidente literalmente podemos decirlo fue una casualidad que Roberto descubriera esta música o le atinara a la música ¿por qué? porque gracias a esa persona que le dio el ride de Oaxaca para Puebla que supongo que era una persona de Monterrey tenía, tuvo a Tino escuchar este movimiento que generó mucho en los años 89, 90, 91 y esa es la anécdota que me contó a grandes grados palabras más, palabras menos el señor Robin Revilla y la que hicimos compartir para ustedes para que sepan dónde se genera este movimiento dicho lo anterior vamos a continuación lo anterior ¿cuál es los neoliberal en SuertenF głos? most of all this anthology con heurts com heurts con heurts y con heurts y con heurts y con. realizar sí y con. Gracias por ver el video.